Música Respecto a Bebé Falopa, yo creo que es una canción también muy descriptiva, también es profética en cuanto a lo que es la descripción de la mujer que trabaja en la casa Música Con tu pelo rubio, de Bebé Falopa Lo lindo de Bebé Falopa para mi es que en el fondo estamos al final dándole nuestra solidaridad a ella Ya lo decimos vos, sos la reina, sos Juanita I, reina callejera de Gilles Mascruel Y además es una temática clave del tango, la mina que viene del suburbio y quiere ser más de lo que es Le dice a los tipos que trabajan en televisión, pero en realidad labura por plata Pero si es un tema actual, digamos Que los engañaste, que artista que sos Boita Varela es el tema que cierra el disco y cuenta una historia que a nosotros nos pasa mucho Y que es un símbolo lindo de la inquietud argentina Muchas veces se nos acercan tipos que nos dicen, yo compongo, ¿querés temas? Yo tengo temas Cuando quieras, te canto mis temas Creo que es un gesto muy lindo, ¿no? De personas que con mucha ingenuidad tratan de decirte, che, yo canto Quiero hacer mis canciones, ¿cómo hago? Y bueno, pensamos que ese tipo que un día se acercó y era de Florencio Varela y nos proponía darnos canciones Algún día tal vez se escuche esta canción del poeta Varela y se sienta identificado Mucho como él Mucho como él Mucho como él Tuvo diccionario Pero siempre Tuvo corazón Qué lindo que el disco termina Cuando quieras, te canto mis temas Es lindo, sí Cuando quieras, te canto mis temas Cuando quieras, te canto mis temas Cuando quieras, te canto mis temas Yo cuando estábamos grabando el disco pensaba que íbamos a tomar noción de lo que estábamos Haciendo cuando tuviéramos el disco en la mano Y fue muy casual, porque fuimos a hacer una nota, ¿no? Y no habíamos visto el disco, todavía el periodista lo tenía antes que nosotros Y le dijimos, che, vení, ¿pero qué pasa? ¿Recordás? Y miramos el disco y bueno, yo creo que es un regalo que nos hemos hecho para nosotros Para nuestra familia y es un regalo que compartimos con las personas Hubo una persona que me dijo, lo fui escuchando en el coche, me acompañó Y fue una compañía, un refugio para mí en ese momento, estaba solo Pero que es un disco que te acompaña Un disco que, con lo cual te podés sentar solo a escucharlo Y te entra, más que te entra, que te sale Ahora el estudio fue una cosa bastante linda, natural Me sentí entre mis amigos, mi, bueno, Antonio y amigos Así que estuvimos en un ambiente completamente amistoso Uno de los motivos por los cuales decidimos hacer temas nuevos Es porque apostábamos a que fueran clásicos del tiempo que va a venir Creo que son canciones que a nosotros nos van a acompañar toda la vida Y que el disco está hecho de un lugar tan musical y tan emocional Que bueno, esa es su marca Y yo creo que lo que está produciendo el disco tiene que ver con esa sensibilidad Cuando quieras Cuando quieras Te canto mis temas Te canto mis temas Te canto mis temas Cuando quieras Te canto mis temas Te canto mis temas Te canto mis temas Te canto mis temas Cuando la visión Distante Rompa al instante Gracias.